Qué importa lo que hablen de mí, niggas y dónde crecí, se vive pendiente al dinero, no los bochinches ni los wannabe. Eso saben ya. Le trajo un flow nuevo pa' que le den copy, un piquete cabrón desde que ella era un popi. Me miran raro como caco dentro de Hot Topic, ninguno sale con Titi y mucho menos Jopi. Y aquí nadie le importa con quién tú te pases, los míos del jondrón pa' vaciar la base. Te hace falta el amor, te hace falta clase y yo no hay putón desde la bota hasta la songlase. Nos tenemos los echados, le pasé por la escuchado. Soy lo más hijo de puta que has escuchado. Yo siempre picheo y conmigo se van ponchao. Mi record está limpio, por nadie me lo ha manchao. Yo brillo, brillo y ellos se muerden. Si quieres te enseño cómo es que se hace, que hable mal de mí no me sorprende. Que Dios me lo bendiga como quiera. Estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba. Estamos arriba, la envidia no nos derriba. Papi, porque estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba. Pongan la copa pa' arriba, porque estamos arriba, estamos arriba. Estamos arriba, estamos arriba. La envidia no nos derriba, los dos, porque estamos arriba. Estamos arriba, estamos arriba. Estamos arriba, ay. Mano arriba, mano arriba